Y los streamers somos personas que transmitimos en vivo diferentes contenidos en muchas plataformas de streaming. Y principalmente la más conocida que es Twitch, es conocida globalmente por transmitir contenido gaming, de gameplays, de videojuegos y categorías también. Hay una categoría que se llama charlando, que es la que yo más creo contenido. Básicamente que es charlar. Además de tener la webcam, tengo un micrófono, tengo dos monitores, en la que en uno tengo el software, que es muy parecido al que usan en la tele, donde tengo las escenas, configuro el audio, el sonido. Mirá, yo tengo acá la botonera que te muestro, que es lo que yo uso más o menos como para... Mirá, para que veas. Entonces yo de acá voy cambiando las escenas. Claro, de tu búnker ahí. Claro, este es el búnker, la cueva. Contando lo del domingo, esta fortaleza tuya en el streaming lo llevaste a un perfil solidario y contanos lo que resultó el domingo. Y a mí me contacta Roberto, que le mando un saludo grande, porque es un genio, que es fundador de Vaso de Leche, y me dice, mirá Mate, nosotros siempre hacemos un evento anual en donde recaudamos fondos para Vaso de Leche. Me dice, vos tenés idea vos que estás metido en el mundo del streaming, qué sé yo, si se puede hacer algo, como pidiéndome consejos, ¿viste? Y yo le digo, vos déjamelo a mí, le dije. Y también un amigo Mati, que es un genio, que es programador, agarró y me dio una mano también con el tema de las donaciones, y básicamente para facilitar que cualquier persona que entraba al stream, mediante un link, podía entrar y poner el monto de la donación con un mensaje. ¿Cuánta plata juntaron? Y en total recaudamos más de 300.000 pesos. Tenemos un público quizás de 16, 17 años, algunos más jóvenes, y que hoy en día nos escuchan y nos toman como ejemplo un montón.